Estimados estudiantes, es un gusto para mí el poderme dirigir al comienzo del semestre, sobre todo a ustedes que comienzan en la universidad, una universidad de la cual se pueden sentir orgullosos, con 46 años de experiencia en modalidad a distancia. Les animamos a que efectivamente comiencen desde el primer día a estudiar, y si es posible, antes, porque nuestra modalidad tiene efectivamente todas las herramientas disponibles ya para ustedes, pueden ir ya descargando materiales. Queremos, entre otras cosas, que conozcan muy bien el sistema, que se dediquen a todas las actividades para que sean esos alumnos de excelencia, para que el sueño que ustedes tienen sea una realidad, que puedan cumplir con todas sus expectativas desde el primer día de su matrícula. Sabemos que no es fácil, pero si siguen paulatinamente las actividades, se entregan las actividades, consultan a sus profesores, tienen esa dedicación y responsabilidad, la universidad no les va a defraudar. No se defrauden a ustedes mismos, sino comienzan efectivamente desde ahora ya, pues con esa ilusión que ya tuvieron al matricularse. Les auguramos muchos éxitos y queremos que efectivamente puedan acudir a sus profesores en las tutorías, a los servicios que tiene la universidad, pues ante las dificultades que puedan tener. Lo que queremos es ayudarles a que tengan éxito. En esta jornada de orientación a su carrera, queremos que efectivamente conozcan al subdirector de carrera, que hagan las preguntas pertinentes, que se animen muchísimo en esa ilusión que han tenido. Pues bienvenidos a nuestra universidad y muchos éxitos. A todos nuestros estudiantes quienes están iniciando este gran sueño, a nuestra directora de carrera, la magíster Lisset Toro. De igual manera, agradecemos la presencia de la magíster Yadira Suárez, quien nos acompaña por parte del vicerectorado académico, a los compañeros docentes y a todos quienes hacen parte de esta jornada de orientación para la carrera. Vamos a dar también lectura a lo que sería la agenda, todos los temas que nosotros vamos a ir desarrollando esta noche. Como podemos ver en la pantalla, primero vamos a dar la presentación de nuestra directora y el equipo de la calidad de la carrera. Luego vamos a tener la experiencia de nuestro estudiante, el magíster Joshua Vallejo, quien nos va a hablar acerca de la experiencia de haber estudiado en la carrera bajo la temática Una mirada a mi carrera y su contribución al desarrollo humano y social. Para luego seguir con información acerca del perfil de ingreso y egreso por parte de nuestra directora. Luego se darán indicaciones acerca de la malla curricular curricular y algunas particularidades de la carrera, lo cual estaré haciendo a mi persona para continuar con los objetivos de la tutoría de cómo estudiar en la modalidad abierta y a distancia por parte del magíster César Ochoa, quien es integrante del equipo de gestión de la calidad. Y finalmente estaremos culminando con lo que son información acerca de los canales de comunicación y orientación, realizando una síntesis para luego culminar con algunas preguntas que tengan ustedes. Que nos estará dirigiendo por parte de la magíster Ana Quiñones, quien es integrante del equipo de calidad. Para poder iniciar, vamos nosotros a presentar a nuestra directora de carrera, quien es la magíster Lissette Vanessa Toro, quien nos va a dar la bienvenida a esta jornada. Muchas gracias, Berito. Buenas noches a todos. A nombre de las autoridades y a nombre de la carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros, permítanme agradecerles por la confianza que ustedes han depositado en la UTPL para que seamos nosotros quienes los formemos a lo largo de estos cuatro años y para que al finalizar sus estudios ustedes puedan ver todos sus objetivos realizados, todos sus sueños cristalizados. Es un verdadero honor para la carrera, es un verdadero honor para la UTPL contar con ustedes, contar con su confianza y a lo largo de estos cuatro años nosotros trabajaremos intensamente para no defraudar esa confianza. Hoy les doy la más cordial bienvenida a esta etapa maravillosa en la cual ustedes tendrán la oportunidad de hacer nuevas amistades, de trabajar en espacios en los cuales puedan contar con el apoyo de sus compañeros, de crecer profesionalmente y por qué no decirlo, de crecer personalmente para que al final ustedes puedan forjar el futuro que ahora mismo están soñando. Me gustaría compartir con ustedes algo que nos dice Mario Alonso Puy y que hoy pues al darles la bienvenida a esta hermosa carrera debemos considerar. En todo ser humano hay potencial, en todo ser humano hay grandeza y nosotros como profesores de inglés, ustedes como futuros profesores de inglés estamos llamados a buscar espacios, a buscar ambientes y sobre todo permitir a nuestros estudiantes que puedan descubrir el potencial que tienen y que puedan mostrar esa grandeza, puedan mostrar ese potencial. Hoy los invito a pensar en esto para que a lo largo de nuestra carrera, a lo largo del estudio de cada una de las asignaturas, ustedes lo piensen, esta asignatura me va a servir ahora y me va a servir en el futuro para ayudar a mi estudiante a ser consciente de lo grande que es, a ser consciente de todo el potencial que tiene. Nosotros afortunadamente somos profesores y ustedes van a ser profesores o lo son también porque muchos de nuestros estudiantes ya están trabajando pero no tienen el título. Entonces les invito a esto, a considerar que en todo ser humano hay grandeza y vean la grandeza que tienen sus estudiantes para que puedan brindar estas oportunidades. Bueno, ahora, luego de haberles dado la más cordial bienvenida a nuestra gratitud nuevamente, le doy paso a un ex estudiante nuestro, perdón, perdón, ya le iba a dar paso a yo, me olvidaba de presentar a mi equipo, no me podía ir sin presentar al equipo. Verito ya me presentó, soy la directora de la carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros. Mi nombre es Vanessa Toro, estoy aquí para servirlos. No duden en contactarme cuando tengan inquietudes, cuando tengan dudas que despejar, yo muy gentilmente estaré presta para colaborar, presta para ayudarlos y tratar de solventar todas sus inquietudes. Lo que yo no sepa lo consultaré y a la brevedad posible pues daré respuesta a sus inquietudes. Yo afortunadamente cuento con un maravilloso equipo que me ha dado la mano en este tiempo que llevo en la dirección. Les presento a mi compañero César Ochoa, sí, está aquí. César es miembro del equipo de gestión de la calidad. Todos son profesionales, expertos en cada una de las asignaturas que tienen a su cargo. Son personas muy trabajadoras, muy responsables, colaboradoras. También me acompaña Verónica Espinosa, sí, está aquí. Es miembro del equipo de la calidad. La magíster Eliana Pinza, también es miembro de este maravilloso equipo. Y la magíster Ana Quiñones. Cuento con mis cuatro compañeros. Son, diría yo, mi mano derecha porque sin ellos yo sola no pudiera trabajar. Son mi apoyo y también están muy dispuestos a colaborar con ustedes en caso que tengan alguna inquietud. Ellos son muy conocedores de los diferentes procesos que se llevan a cabo en nuestra carrera y también están dispuestos a ayudarlos. Algo importante que quisiera destacar también aquí es que gracias al equipo nosotros podemos asegurar la calidad de las materias, de los procesos, en este caso de tutorías, podemos asegurar muchas cosas importantes que como carrera tenemos para ofrecerles. Ellos van a estar conjuntamente conmigo siempre prestos para solucionar inconvenientes y para ir mejorando en el camino. Es importante tomar en cuenta que cuando nosotros tomamos una decisión, esta decisión tiene que estar acompañada de una motivación. Ustedes han decidido ser más en la UTPL, han decidido estudiar estos cuatro años para al finalizar obtener su título de licenciados. Ustedes van a ser profesores de inglés y estoy segura que hay una motivación muy grande para ello. Decidieron ser más y en este momento nosotros les vamos a compartir a través del chat un link. Vamos a utilizar una herramienta tecnológica y una vez que ustedes tengan acceso a este link en una palabra van a dejarnos conocer cuál ha sido su motivación. ¿Qué es lo que a ustedes les ha motivado seguir esta maravillosa carrera? Ahora les vamos a compartir en el chat, por favor. Sí, ahí está. Ya está el link en el chat. Por favor, dar clic en este link y se les va a presentar una pregunta que está muy relacionada a la motivación. ¿Qué es lo que les motivó a ustedes? Ahora yo voy a dejar, voy a dejar de compartir la pantalla. Sí, y mi compañera Anita va a compartir su pantalla para poder ver la información que ustedes nos compartan. Gracias, Vana. Buenas noches con todos. Solo un minuto, por favor, para compartir la pantalla porque les van a pedir un código para poder ingresar. Sería importante que los invitar a los estudiantes a que puedan activar sus cámaras para poder conocerlos, por lo menos en esta primera oportunidad que tenemos de encuentro. Así es, Berito. Muchas gracias por la observación. Sí sería importante que enciendan sus cámaras y nos podemos ir conociendo. Esta es la oportunidad que estamos casi todos los estudiantes de nuevo ingreso aquí. Sí, como pueden ver, ¿cuál es su motivación para iniciar sus estudios en la carrera? Pasión, superación, viajar, mis padres. Como pueden ver, muy bien, como pueden ver, hay varias palabras que ustedes nos han compartido y que aquí nos podemos dar cuenta qué es lo que les ha motivado para estudiar esta maravillosa carrera. Ya, asegurar un futuro bueno, pude ver por ahí. Muy bien, progresar. Mis estudiantes, miren, muy bien. Nosotros como profesores, día a día, todo lo que hacemos es por nuestros estudiantes. Familia, exacto. Su familia los ha motivado, sus padres, el progreso, mi futuro y mi familia. Superación personal, aprender otro idioma, mis tutores. Anitta, nos están pidiendo el código para ingresar alguien. En la pantalla, en la parte de acá arriba, tenemos el código para quienes no acceden con el enlace y si no directamente con el enlace ya les permite ingresar. Pero en la parte de acá arriba de la pantalla está el código. Muy bien, gracias, Anitta. Trabajar en lo que me gusta. Vi ahí, me gustan los niños, les gusta trabajar con niños y sí, a lo mejor ustedes ahora mismo ya están trabajando como profesores de inglés. No tienen el título, tienen la experiencia, pero siempre es bueno seguirse superando y eso es lo que ustedes van a hacer aquí con nosotros en la carrera. Como pueden ver, aquí hay varias palabras y muchas de ellas están bastante relacionadas. La familia, la superación personal, el progreso, pasión por el inglés también. Les debe gustar el inglés para seguir esta carrera. Y como podemos ver, todas estas palabras nos dan a conocer un poco qué es lo que más les ha motivado. Y ahora yo quisiera finalizar esta primera parte de mi intervención diciéndoles que la motivación es muy importante. Los veo muy motivados, los noto muy motivados. Vamos a leer cada una de estas palabras que ustedes nos han compartido aquí. Tienen metas, tienen sueños, tienen objetivos que se han trazado. Lo importante al inicio es la motivación. En el camino es muy importante la disciplina, la determinación. Es muy importante la organización. Empezamos con la motivación y luego de ello, sí, es importante que busquemos estrategias de estudio, que busquemos diferentes maneras para poder, para poder nosotros, perdón, sí, a lo largo del camino es importante que nosotros busquemos diferentes estrategias para organizar de mejor manera nuestro tiempo. A lo largo de esta presentación vamos a ir mostrando todo lo que tenemos nosotros para ofrecer, las tutorías y aquí pues ustedes van a poder ir analizando un poco qué es lo que les ofrece la carrera, cuáles son las diferentes alternativas en cuanto a medios para comunicarse con nosotros y también para enviar sus tareas. Entonces aquí ustedes ya irán teniendo un poco de idea de cómo van a ir organizando este tiempo, sí. Luego vamos a conversar un poquito más. Y en este momento sí les dejo con nuestro estudiante, Josh Vallejo. Él nos va a compartir un poco sobre la mirada a su carrera y cómo esta carrera contribuyó y sigue contribuyendo al desarrollo humano y social. Antes de darle paso, voy a compartir con ustedes esta pequeña frase. El estudio de una carrera, ¿qué constituye? ¿Qué es? Es iniciar una identificación plena con la cultura del esfuerzo y la motivación. Ya habíamos hablado de qué es lo que les motivó. A lo largo del camino debemos considerar otros aspectos. Es cultura de esfuerzo, motivación por alcanzar una formación en el nivel universitario. La universidad hoy los acoge, ¿para qué? Para que se pueda plantar una semilla de ser más. Por eso nuestro eslogan es decide ser más. Desde la valoración de sus propias características, desde el reconocimiento de los logros personales y de lo que quieren alcanzar en un futuro. Ahora sí le doy paso a Josh. Muchas gracias, Josh, de antemano por su participación. Muchísimas gracias. ¿Sí se me escucha? Muchas gracias. Estoy muy agradecido por este espacio de poder nuevamente trabajar con mis profesores. Profesores que ya conocí cuando saqué la licenciatura aquí en la UTPL, en el área de inglés. Los volví a ver también en la maestría. Aquí mismo en la UTPL. Ya saben que cuando algo es bueno, el cliente regresa. Entonces, por ahí me gustaría empezar. Es un gusto enorme ver la cantidad también, la cantidad de chicos que están aquí reunidos y los comentarios de motivación que mencionaron aquí también. La verdad me llena de gozo. Me gustaría también comentar, empezar comentando sobre justamente el título de nuestra reunión del día de hoy, que es la orientación para la carrera. Y cada uno de ustedes, de los que están aquí, tienen su propia experiencia. Todos de muchachos recordamos cuando nos preguntaban qué quisiera hacer de grande, ¿no? Y nuestra imaginación explotaba, explotaba. Imaginamos tantas cosas. Por supuesto, todos nos dicen lo que te haga feliz, ¿no? Por supuesto hay que tener en claro algo muy importante, que es una de las claves del éxito, ¿no? Soñar en grande, claro que sí. Soñar inmensamente y planificar basado en la realidad, ¿ok? Nosotros debemos soñar a lo grande, pero siempre, cada paso quedamos basado en nuestro entorno, en nuestra realidad. Y la UTPL está totalmente, totalmente consciente de nuestra realidad. Por eso da tantas oportunidades a los ecuatorianos. Yo soy uno de esos ecuatorianos que ha tenido la oportunidad de poder sacar una licenciatura en una rama que me encanta, en poder haber sacado una maestría en este estudio de idiomas, lo cual estoy yo muy agradecido. Por lo tanto, como yo les dije, cada uno tiene su experiencia, cada uno tiene su chispa. Y la verdad, me llamó mucho la atención las palabras motivacionales que ustedes pusieron en el menti. Mencionaron la pasión, el progreso, inspiración, la familia, importantísimo. Sharing knowledge también, el futuro. Esa me llamó bastante la atención. Un compañero mencionó el futuro y los estudiantes. Entonces, justamente todas estas cosas pueden demostrar la gran variedad y tantos, tantas historias que tenemos aquí con ustedes. Sin embargo, todos tenemos algo en común. Todos buscamos aportar a un bien común. Todos buscamos aportar a la sociedad de la mejor forma posible. Aunque cada uno tenga sus motivaciones, todos tenemos un mismo objetivo. Eso nos lleva a algo muy importante que yo les había mencionado de la realidad de nuestro país. Y no les miento, lo pueden buscar en internet. Si ustedes ponen en Google el país con peor inglés en Latinoamérica, lo pueden buscar. Les va a salir Ecuador. De aquí sacamos nosotros dos puntos. Una necesidad urgente de maestros bien preparados para poder enseñar este idioma. Y también tenemos, por el otro lado, tenemos una oportunidad gigante. Es decir, el Ecuador necesita maestros. Por lo tanto, es rentable. Por otro lado, se dan cuenta que esta carrera es rentable. El Ecuador está buscando maestros decididos, maestros bien preparados. Y en la UTPL yo encontré eso que buscaba. Estar bien preparado. Con maestros bien preparados. Donde encontramos de todo. Así que es muy importante esta decisión. Porque el inglés está en todos lados. En todos lados. A donde vayan. A los negocios. En los viajes. Si se van a Europa, van a encontrar los cajeros. En italiano y en inglés. Si se compran un parlante chino, van a encontrar el manual. En chino y también en inglés. El inglés está por todos lados. Lo cual lo convierte en el idioma más comercial del mundo. Por lo tanto, ahí tenemos una oportunidad gigante. Y también tenemos una necesidad gigante aquí en el país. Para poder impulsar eso. Para poder cambiar nuestra realidad. Y me da un gusto enorme. Enorme ver tantos chicos aquí conectados de varias edades. Que están dispuestos a querer cambiar eso. Porque es un trabajo de muchos. No de unos cuantos profes. Como yo tuve algunos profes aquí. Que me ayudaron muchísimo. Pero es muchísimo trabajo. Necesitamos cada vez más profes. Y bien preparados para seguir trabajando con esto. Entonces. Ay, me está parpadeando la pantalla. Si salgo en pantalla. Muchas gracias. Esto ha llevado a la educación que vaya mejorando. Por lo tanto, la licenciatura. Prácticamente hoy en día se ha convertido en la base. Por lo tanto, eso es una motivación para seguir estudiando. Tenemos una motivación más. Porque ustedes saben que también hay tecnólogos. Que también están ocupando esos espacios. Licenciados que tienen la oportunidad para seguir creciendo. Para seguir aportando. Por lo tanto, tenemos ahí otra motivación fuerte para seguir estudiando. Y en esta rama que si hay rentabilidad. Podemos nosotros aportar nuestro granito de arena para el país. Me gustaría también, por supuesto, expresar mi experiencia en el pregrado. Cuando yo entré a estudiar. Decidido a ser maestro de inglés. Decidido a cambiar esta mentalidad que tenemos. Este miedo común y cultural que le tienen los chicos hoy en día. Ustedes a lo mejor ya han trabajado como maestros de inglés. Y ya saben que culturalmente los estudiantes tienen un miedo. Un miedo pequeño al inglés. Pero es porque no lo conocen. Justamente es por eso. Porque no lo conocen. Y ustedes están aquí para empaparse de esa información. De estrategias, de metodologías. De tantos materiales y recursos. Los cuales van a poder transcribir. Y poder transcribir esa historia a los chicos. Y quitar ese miedo cultural. Que tienen los estudiantes hoy en día al inglés. Cuando el inglés, la verdad, está posicionado en uno de los idiomas más fáciles del mundo. Por lo tanto, también es uno de los más comerciales. En mi experiencia, hay muchísimas cosas buenas aquí. Es la alta gama de maestros. Maestros de varios lados. Tanto nacionales como internacionales. De todos los niveles. De todas las pronunciaciones. Ustedes tienen aquí para poder practicar abiertamente con los maestros. Y en mi experiencia, las maestras que estuve en la licenciatura y en la maestría, muy comprometidas. Muy, muy comprometidas a sacar a sus propios estudiantes para que sean buenos maestros. Para nuevos estudiantes. Es una cadena educativa gigante. La cual ustedes pueden crear para el Ecuador. Me encanta también que el hecho de tener libros. Recuerden que los libros no reemplazan la experiencia. Ustedes aquí en la materia, en la carrera que están estudiando y las materias que van a cursar, van a tener que sí, comerse libros enteros. Exacto. Pero van a estar las maestras siempre para apoyarles. Siempre. Porque los libros no reemplazan esa experiencia. Aquí entra también algo muy importante a los cuales ustedes van a cursar, que son las prácticas pre-profesionales. Esto ayuda muchísimo para nosotros empaparnos del verdadero campo de batalla. Porque no es lo mismo leer un libro, que es hermoso lo que te dice, esas estrategias geniales. El campo de batalla con los estudiantes es otro mundo. Primero, ahí te das cuenta que la planificación no es una camisa de fuerza, más bien es una herramienta que te va a ayudar, la cual te vas a ver obligado a modificarla una y otra vez, en beneficio a los estudiantes. Porque así como nosotros tenemos varias motivaciones para seguir adelante, cada niño también tiene su mundo distinto. Y ustedes van a poder entrenarse para aquello. Y se van a dar cuenta que la planificación no es una camisa de fuerza. Y van a tener también las prácticas pre-profesionales que les van a ayudar muchísimo. Y por supuesto, hay otros que también ya tienen la experiencia, ya han podido trabajar y se van a dar cuenta que los libros se pueden quedar cortos si no tienen ese apoyo de las maestras, si no tienen esa experiencia en las prácticas, las cuales les van a ayudar muchísimo, muchísimo. Ahí me llegan los comentarios. No sé si es una pregunta. Y otra cosa que es buenísimo aquí en esta universidad, por supuesto, y en la carrera, es la flexibilidad de horarios. Chicos, esto a mí me dio la oportunidad de poder trabajar para poder pagar la universidad. Y la UTPL te ayuda muchísimo en esos horarios. Tienes una gama alta para poderte mover. Tienes que ser muy autodidacta, muy organizado, porque cae la tentación de, bueno, pues me dieron un tiempo límite. Y creo que se alcanza. Créame que se les acumula, se les acumula, porque es bastante lo que hay que practicar, chicos. Bueno, ustedes también ya son adultos, conocen cómo son los estudios, pero podemos ser tentados. Así que hay que ser muy autodidactas, como dijo la profe anteriormente, muy organizados, porque un pie en falso se te puede acumular muchísimo, muchísimo trabajo. Eso te va a enseñar en la vida real cómo ir organizando tu tiempo y cómo ir trabajando. Porque recuerden que un maestro es el líder, es la imagen a seguir de sus estudiantes. Inclusive, inclusive, hay estudiantes que llegan a tener mejor imagen del maestro antes de que su propio entorno familiar. El maestro tiene una responsabilidad gigante y no quisiera sonar tampoco como el típico que habla y dice todas las responsabilidades de un maestro, pero ustedes las van a ir descubriendo. ¿Cómo ustedes motivan a los chicos? Inclusive, si son estudiantes adultos, inclusive, si son estudiantes adolescentes, el maestro siempre termina convirtiéndose en ese líder. No sé si le salió de pronto a las profesoras un compañero que estaba levantando la manito. No sé si tenía alguna pregunta. Hola, Joshua. Me parece que son preguntas en relación a otra temática. Ok. Muchísimas gracias. Para finalizar, porque no es tan largo, ahí estamos de nuevo. Para finalizar, porque no es tan largo, lo que viene para ustedes es sumamente, pero sumamente hermoso. Hermoso. Plasmado en el libro, pero tenemos que convertirlo en experiencia. Tenemos que convertir esa necesidad, esa urgencia en oportunidad para los chicos. Una oportunidad para perder ese miedo irracional y cultural que le tienen al inglés y demostrarles que el inglés no es lo que ellos creen. No es lo que los profesores anteriores cometieron de pronto el error en transmitirlo erróneamente con metodologías tradicionalistas. Aquí en la UTPL van a encontrar muchas, pero muchas herramientas que les van a enseñar y van a descubrir el inglés no es así. El inglés ya no se enseña así. Y ustedes van a hacer ese cambio, van a hacer ese granito de arena para que puedan cambiar y podamos cambiar esta realidad que tenemos en el país de que los resultados del inglés son bajos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en el país? Ahí tenemos una oportunidad gigante para que podamos nosotros seguir adelante. Y muchísimas gracias por este espacio. Es una experiencia mía. Estoy muy agradecido yo con las maestras, tanto de la licenciatura como la maestría. Estuve muy a gusto con los resultados de la UTPL en mi licenciatura. Por lo tanto, al siguiente año me lancé a sacar de una vez la maestría y volví a tener buenos, buenos campeones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Joshua, por compartir con nosotros su experiencia, en este caso, de la modalidad de pregrado y también de la maestría. Para nosotros también fue un gusto tenerlo como estudiante y esperamos que con estas palabras nuestros estudiantes ya, no futuros, nuestros estudiantes ya, pues se sientan comprometidos y puedan cumplir sus sueños. Ahora vamos a dar paso a la magíster Lissetoro quien nos va a indicar acerca de la descripción del perfil de ingreso. Muchas gracias, Brito. Gracias, Joshua, por su participación, por motivar a nuestros estudiantes. Estoy segura que lo que usted les compartió hoy les va a ser de mucha utilidad ahora que están iniciando sus estudios. Gracias, Joshua, por haber confiado en nosotros para el pregrado y también por sus estudios de maestría. Ahora yo les voy a compartir información muy importante acerca del perfil de ingreso. La mayoría de nosotros, por no decirlo todos, contamos con ciertas capacidades, ciertas destrezas, competencias y estoy segura que con la mayoría de ellos ustedes ya cuentan y habrán otras destrezas o competencias que aún debemos desarrollar un poco más. Y ahora les voy a compartir un poco acerca del perfil de ingreso y básicamente quisiera resaltar que estas son las habilidades que ustedes deberían tener previo a ingresar a nuestra carrera. Primero me voy a permitir compartir acerca de pensar críticamente. Hoy en día hablamos mucho del pensamiento crítico, hablamos mucho de brindar a los estudiantes esta posibilidad de pensar de una manera crítica, de resolver problemas y no solamente de nosotros dar la información y que ellos se queden con eso y que crean que lo que dijo el profesor eso es. Ahora hablamos mucho de esto y estoy segura que ustedes cuentan con esta habilidad y que ustedes aplican diferentes estrategias de pensamiento crítico para resolver problemas. Es muy importante también comunicarse efectivamente a pesar que ustedes son estudiantes de modalidad a distancia no están en una aula física y ven de manera física a sus compañeros tenemos bastantes actividades en las cuales ustedes pueden trabajar en grupo pueden compartir con sus compañeros ciertas estrategias de trabajo tenemos también actividades síncronas que más adelante mis compañeros les van a explicar y en estas actividades síncronas ustedes tienen la posibilidad de comunicarse también de trabajar en grupo con sus compañeros dependiendo de la actividad que nuestros profesores hayan planificado por ello es muy importante esto comunicarse efectivamente utilizar herramientas tecnológicas de forma reflectiva y pragmática hoy en día el uso de la tecnología es primordial la mayoría de personas cuentan con un celular ya sea para propósitos personales para ocio también muy importante en la educación nosotros trabajamos mucho con herramientas tecnológicas de una forma reflexiva y pragmática poner en la práctica lo que ustedes han aprendido y en nuestra carrera lo van a poder hacer a lo largo del estudio de la carrera en todas las asignaturas que van a cursar ustedes van a ver que tendrán ciertas actividades ciertas tareas en las cuales tengan que utilizar al menos una herramienta tecnológica pensar de manera reflexiva también y poner en práctica lo que han aprendido importante comprender su realidad natural el entorno conocer y valorar su historia la realidad sociocultural enseñamos aquí nosotros diferentes materias diferentes asignaturas que les van a preparar para ser profesores de inglés también tenemos materias en las cuales ustedes van a tener la oportunidad de conocer un poco más acerca de la cultura de nuestro país y de la cultura del idioma extranjero porque es muy importante van a enseñar inglés es importante que ustedes también conozcan un poco acerca de las tradiciones la cultura del país del cual de habla inglesa actuar como ciudadano responsable para lograr su desarrollo humano ya habíamos hablado acerca de están motivados y también muy importante la disciplina la responsabilidad para al final poder culminar cada uno de los ciclos de manera exitosa y las actividades que tenemos procuramos que ustedes a pesar de que tienen que dedicarle tiempo a pesar de que tienen que revisar diferentes recursos para poder cumplir con cada una de las actividades no son tan complejas si ustedes desde un inicio se organizan buscan todo el material que necesitan y van realizando progresivamente estas actividades de manera responsable manejar sus emociones en la interrelación social ahora hablamos mucho de lo que son las emociones es importante reconocer nuestras emociones a lo mejor un día ustedes tienen que realizar una actividad hacer un trabajo propio de la carrera pero ustedes no se sienten en la como no se sienten bien como para realizar esta actividad tuvieron algún problema entonces aquí interviene esto manejar sus emociones en la interrelación social las emociones con ustedes mismos aprender a reconocer estas emociones decir por qué me siento así por qué no quiero realizar esta actividad entender primero qué es lo que están sintiendo y luego sí estarán preparados para continuar con la tarea o continuar con su que hacer diario cuidar su salud y bienestar personal muy importante aquí la mayoría de nuestros estudiantes trabaja estudia son padres de familia pero sí debemos considerar esto cuidar su salud y bienestar personal importantísimo y aquí es lo que voy a volver a repetir la organización organizarse de tal manera para que ustedes puedan ir realizando sus tareas progresivamente para que al final no se acumule y al final no tengan que dedicar demasiado tiempo a todas las actividades para que ustedes puedan descansar porque si lo dejan todo al final a lo mejor van a tener que dedicar demasiado tiempo noches y hasta la madrugada entonces es muy importante que nos organicemos de tal manera para que podamos cuidar nuestra salud nuestro bienestar personal también interés por la investigación para emprender e innovar tenemos como parte de nuestra carrera varias actividades en las cuales enviamos unas pequeñas investigaciones tareas investigativas importantes tienen una una asignatura de emprendimiento también y como pueden ver no solamente enseñamos materias para la enseñanza de el inglés o alguna materia como listening and speaking reading and writing emprendimiento también va de la mano transversal con cualquiera de las carreras y asignaturas que ustedes estén cursando y luego ya irán viendo ahí como esto les puede servir ahora mismo y para su futuro aprender de forma continua solidaridad e implicación social como ustedes pueden ver cuando hablamos de perfil de ingreso perdón cuando hablamos de perfil de ingreso a lo mejor digan ¿qué es esto? ¿cuáles son los requisitos que yo debo tener como parte del perfil de ingreso? pero ahora que yo les he compartido esta información se van a dar cuenta que ustedes ya cuentan con este perfil de ingreso habrá ciertas actividades en las cuales a ustedes les cueste porque a lo mejor no cuentan con ciertas competencias de lo que yo he compartido aquí en cuanto al perfil de ingreso pero eso lo vamos a ir trabajando y ustedes lo van a ir trabajando a lo largo de la carrera y en el estudio de nuestras asignaturas ustedes van a ir viendo cómo los profesores les van a ayudar les van a guiar les pongo un ejemplo si de pronto ustedes tienen un poco de temor de comunicar sus ideas de hablar con sus compañeros comunicarse efectivamente es parte del perfil de ingreso entonces aquí pues con las actividades que nosotros planificamos trabajamos también bastante con lo que es trabajo con grupos pequeños en su grupo pequeño ustedes se podrán de una mejor manera comunicar con ellos expresar sus ideas con sus pares y aquí pues van a ir afianzando un poco más esta habilidad esta destreza si se quiere para en un futuro poderlo utilizar no solamente como parte de la carrera sino ya en el ejercicio de su profesión ahora es importante destacar también nuestro perfil de egreso a lo largo de la carrera ustedes van a ir cursando diferentes asignaturas en el estudio de cada uno de nuestros ciclos ustedes van a ver que la formación que reciben es integral y como parte de nuestro perfil de egreso nosotros nos hemos propuesto formarlos de una manera integral al final como van a constatar que si los formamos de manera integral ustedes van a tener luego la capacidad de aplicar ciertos principios estrategias didácticas para que para diseñar para construir ambientes contextos de aprendizaje que es importante para nuestros estudiantes nuestra formación es integral ustedes van a dar la clase de inglés de tal manera que su estudiante se sienta querido que el estudiante sienta que es importante para el profesor que nuestro estudiante sienta que se lo incluye es parte de una comunidad y que puede como lo dije al inicio puede demostrar la grandeza que tiene y puede demostrar el potencial que tiene ustedes estarán en la capacidad de enseñar esta lengua mediante el análisis mediante la reflexión crítica porque no lo vamos a hacer de una manera tradicional vamos a formarlos a ustedes de tal manera que a lo largo de la carrera y al finalizar permitan a sus estudiantes que reflexionen que analicen no solamente que lean un libro y subrayen información o repitan algo de memoria ustedes van a estar en la capacidad de brindarles esta oportunidad en la que analicen piensen reflexivamente van a utilizar metodologías innovadoras metodologías que capten la atención del estudiante y de esta manera pues ellos van a poder comunicarse de una forma efectiva eso es lo que queremos no que se utilice un método tradicional y que al final los estudiantes hayan aprendido las cosas de memoria y que luego cuando salen de la escuela del colegio no recuerdan una sola palabra eso es lo que queremos lograr nosotros mejorar la calidad del inglés en el ecuador a través de nuestros estudiantes que van a estar muy bien preparados con una formación integral de tal manera que si logremos este cambio en nuestro país a través del aprendizaje colaborativo si ustedes aquí van a trabajar con nosotros en actividades que fomenten este aprendizaje colaborativo van a poner en práctica lo que han aprendido y como parte del perfil de egreso pues ustedes van a hacer esto van a brindar a sus estudiantes estos espacios en el que aprendan de manera colaborativa aprendan de manera de manera experiencial poniendo en práctica lo que han aprendido de manera autónoma también porque no no todo es la colaboración también debemos enfocarnos un poco en la autonomía dar cierta autonomía a nuestros estudiantes para que ellos también se hagan responsables de lo que pueden hacer investigación hablamos mucho mucho de investigación y aquí ustedes se van a dar cuenta que pues van a poner en práctica esto y de esta manera van a estar preparados para también cuando tengan sus estudiantes aplicar ciertas actividades de investigación ustedes van a estar de igual manera en la capacidad de diseñar de adaptar e implementar modelos pedagógicos y curriculares que sean inclusivos ahora hablamos mucho de inclusión y aquí pues ustedes van a lograr comprender cómo puedo incluir a alguien en mi clase de qué manera qué estrategias puedo hacer si ustedes van a estar formados de tal manera que si estén en la capacidad de diseñar aplicar incluir también a todas las personas dentro de de su clase de tal manera que todos puedan participar con la misma igualdad y siendo equitativos vamos a atender así a necesidades específicas de los estudiantes y es algo lo que les había dicho vamos a tener la oportunidad de ofrecerles estas oportunidades equitativas de aprender y de participar esto es lo que les puedo compartir acerca de nuestro perfil de egreso y pues aquí se resume todo lo que ustedes van a ver a lo largo de nuestra carrera cada una de las asignaturas que conforman nuestra malla están diseñadas de tal manera para que ustedes alcancen todo lo que nos hemos propuesto y al finalizar pues ustedes estén en esta capacidad de ser profesores que en realidad van a enriquecer a nuestros estudiantes y que en realidad van a lograr cambiar positivamente la educación la enseñanza del inglés en nuestro país ahora le doy paso a Berito al inicio les había dicho que cuento con un equipo maravilloso ahora Berito es una de las integrantes de mi equipo y maneja muy bien lo que es la malla curricular y les va a explicar un poco acerca de ello luego Anita y César intervendrán también en otras temáticas muchísimas gracias Vane por favor si me ayudas para poder compartir pantalla luego de la explicación que nos indicó Vanessa pues ella nos había dicho cuáles son las cuál va a ser el perfil de egreso que vamos a tener como futuros docentes es importante ahora conocer la malla la cual nos va a permitir a nosotros tener ese perfil de egreso antes de continuar con esto quiero recalcar que esta reunión está es para los estudiantes de nuevo ingreso de la modalidad abierta y a distancia de la carrera pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros sé que se encuentran estudiantes de otros ciclos para ellos ya haremos las reuniones que se hace a mitad de ciclo y también para los estudiantes de la malla STS también tendremos una reunión específicamente con ellos para los estudiantes de STS quienes han reingresado y que están en esta nueva malla también se les solicita que permanezcan porque es importante que conozcan de las particularidades de esta nueva malla y para quienes tengan inquietudes recordarles que al final vamos nosotros a estar resolviendo todas esas dudas que ustedes vayan encontrando y que quieran conocer más acerca de lo que es esta nueva carrera voy a compartir pantalla para poderles indicar acerca de lo que es la malla indicarles que esta página de la cual estoy compartiendo ustedes la tienen en la página de la universidad en lo que es la malla curricular de la carrera pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros ustedes la van a encontrar ahí yo quisiera que luego tal vez al final o mañana o en estos días ustedes ya se vayan familiarizando y vayan conociendo un poco más de esta malla como podemos ver aquí la malla consta de 44 asignaturas en total tiene 120 créditos y que está distribuida para cada semestre para que puedan completar 15 créditos de igual manera esta malla está dividida en dos partes en la unidad básica que son los cuatro primeros ciclos en la cual conforman las diferentes asignaturas y la unidad profesional las cuales ustedes comienzan a cursar a partir del quinto ciclo hasta el octavo ciclo son ocho ciclos en total al final son cuatro años en el cual si ustedes lo seguimos tal como está aquí explicado en la malla ustedes van a salir ya con su título de licenciado ya no es que luego de que culmine yo voy a tener que realizar tal vez mi trabajo de tesis y opto por esa opción o tal vez realizar un examen complejivo no cuando culminamos con en el octavo ciclo pues ya culminamos con todo y yo ya salgo como un profesional por eso es importante ir cursando y revisando las materias que se encuentran no atrasarnos tratar de no atrasarnos y tampoco de adelantarnos sin tener esas materias que tal vez puedan ser básicas para nosotros poder seguir estudiando esta malla además está dividida por las siguientes categorías fundamentos teóricos hay materias en la cual necesitamos toda la teoría para luego poner en práctica en otras materias tenemos la praxis profesional que son realmente los prácticos en el cual ustedes van a desenvolverse ya en el campo laboral tenemos materias de la epistemología y metodología de la investigación de integración de saberes contextos y cultura comunicación y lenguaje además de ello indicarles que a partir del quinto ciclo nosotros contamos con los itinerarios aquí nosotros tenemos dos itinerarios y que son los itinerarios los itinerarios son unas pequeñas una pequeña subespecialización dentro de la misma carrera en este caso tenemos el un itinerario que es methodology for teaching english to children y el otro que es el de methodology for teaching english for specific purposes aquí cabe recalcar que cuando nosotros seguimos vamos a suponer que nosotros escogimos el primer itinerario en el cual está enfocada en enseñanza para niños jóvenes y adultos pues tenemos que seguir cursar el itinerario uno durante todos los tres semestres no podemos cambiarnos no hay esa opción de que en el quinto semestre yo voy a escoger el itinerario uno y que en el sexto semestre yo me voy a cambiar al itinerario dos no recordemos que si yo desde el quinto semestre yo me he decidido por estudiar el itinerario uno yo debo continuar con este itinerario hasta el séptimo ciclo ok eso eso sí debemos tenerlo claro a partir del cuarto ciclo nosotros empezamos con lo que son las prácticas pre profesionales en este caso el práctico uno está dirigido a lo que es la observación el primero conocer un poco más lo que son estos contextos educativos ya que la formación de ustedes es para trabajar en instituciones educativas entonces en el práctico uno es justamente conocer el primer acercamiento el hacer estas observaciones ya en el práctico dos ahí sí llevamos un poquito más en la marcha y vamos ya a poner en práctica lo que hemos venido aprendiendo incluso lo que observamos en el práctico tres este está su objetivo es hacer un poco de vinculación con la colectividad recordemos que eso también es un propósito y una ventaja de estudiar en esta universidad no solamente informarnos y llevarnos todos nosotros sino también compartir nuestras enseñanzas y es aquí la oportunidad en el cual nosotros vamos a compartir con las instituciones educativas con nuestros estudiantes y vamos a hacerlo por medio de la vinculación ya el práctico 4.1 y el 4.2 esos tienen ya el enfoque para lo que sería la opción que ustedes escojan porque aquí tenemos tres opciones la opción que ustedes escojan para obtener su título en este caso que bien podría ser el desarrollo de alguna tesis tal vez el examen complexivo o bien la sistematización esto les indico de manera general ya cuando estemos cursando ciclo a ciclo estas reuniones nosotros vamos a tener reuniones con ustedes semestrales y es importante que ustedes asistan a las mismas no solamente a esta primera reunión porque ya hemos tenido esa experiencia de que a veces solamente asistimos a esta primera reunión es importante asistir a todas las reuniones porque ahí nosotros vamos a ir dando indicaciones de cada una de las características de que tiene cada ciclo entonces hacerlo comprometerlos a que ustedes sigan asistiendo a estas reuniones de igual manera antes de enfocarme a lo que sería las materias de primer ciclo en esta página web ustedes tienen aquí cuáles son los prerequisitos para las asignaturas y esto es importante ¿por qué? porque a veces los estudiantes queremos adelantar y si tuvieran si tenemos las bases podemos hacerlo pero a veces no podemos hacerlo si no tenemos la base entonces revisar aquí qué asignatura y yo necesito haber aprobado para poder continuar con la que tal vez me corresponde entonces esto es importante a veces llegan solicitudes y se rechaza ¿por qué? porque aquí ya existe una lista de prerequisitos y esto es importante que ustedes conozcan como les digo toda esta información se encuentra en la página web específicamente en lo que es la carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros ahora sí yo me voy a enfocar un poquito más en lo que son las asignaturas del primer ciclo porque son las que ahora mismo ustedes están matriculados y las que estamos a punto de empezar y vamos a comenzar ya este día lunes ustedes en el entorno virtual de aprendizaje ya les aparecerán las diversas asignaturas en este caso tenemos para el primer ciclo lo que es filosofía e historia de la educación humanismo universidad y cultura lectura y redacción de textos académicos estas tres asignaturas como su nombre lo indican incluso están en español pues van a ser desarrolladas en español sin embargo ya las materias o asignaturas que corresponden a nuestra carrera son las de english language reading and writing one and english language listening and speaking one estas asignaturas ustedes las van a desarrollar y van a encontrar ya la información en el idioma inglés porque porque el propósito es de que ustedes ya vayan practicando ya se vayan ambientando ya vayamos conociendo un poco más como en todas las asignaturas ustedes van a tener tutorías semanales las cuales no son obligatorias pero si es importante que asistan y va a existir en algún caso de que se nos van a cruzar las tutorías en ese caso vamos a tener la oportunidad de revisar las grabaciones que los tutores van a realizar en cada una de las asignaturas sin embargo en la materia de english language listening and speaking one es obligatorio la participación de ustedes en las tutorías ¿por qué? porque esta materia tiene una dinámica muy diferente al resto de asignaturas esta materia es más práctica que teórica como su palabra lo dice listening and speaking y para ello nosotros tenemos que interactuar con nuestros docentes y con nuestros tutores por ello yo les invito a que por favor revisen lean detenidamente todos los anuncios académicos que se encuentren en el entorno virtual de aprendizaje y de igual manera todos los correos que ustedes reciban ya en el correo institucional ustedes al ser parte de la universidad y ya tienen un correo institucional y la información se envía siempre por estos medios no quisiéramos encontrarnos ya a mitad del ciclo o al final del ciclo con sorpresas en el que nos digan es que no es sabido que las que las tutorías de listening and speaking eran obligatorias estas son obligatorias y de hecho tienen una calificación entonces un poco más de lo que va a ser la información acerca de estas tutorías de cómo se va a trabajar y cuál es el material y cuáles son los docentes esto les va a explicar el docente el magíster Pablo Oñate quien en este ciclo quien para este semestre para esta oportunidad va a ser el docente integrador va a ser la persona que nos acompaña y que les acompaña a ustedes en este proceso aquí también le doy la bienvenida al magíster Pablo Oñate para que no sé si tenemos aquí un espacio para que pueda conversar con los estudiantes y tal vez dar algunas indicaciones si Berito muchas gracias como usted lo dijo tenemos a nuestro docente integrador él es Pablo Oñate y en esta noche también va a intervenir porque pues él les va a comentar un poco qué es lo que realiza como parte de esta bonita experiencia de ser docente integrador buena noche decimada magíster Lisset Vanessa Toro nueva directora de la de la carrera felicitaciones por su por su designación y éxitos en en su en su gestión académica administrativa en en beneficio de nuestra carrera de los docentes y de todos los estudiantes de nuestra carrera les da mucho éxito se adelanta compañeros docentes bienvenidos y a los estudiantes también mi nombre es Pablo Jesús Doñates y Fuentes yo soy docente de la asignatura de listening y speaking 1 y a la vez he sido designado por las por las autoridades como docente integrador qué es el docente integrador es la persona que les ayuda les orienta con lo que tiene que ver en en su primer nivel no sólo con lo de la de la carrera sino en todas las las materias que ustedes están estudiando más o menos yo soy como se decía en el en el colegio el 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 docente tutor el docente guía que les que les orienta que les que les ayuda entonces cualquier inquietud que que tengan con con todas las con todas las materias y principalmente con las que tiene que ver con con nuestra carrera que es la la de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros estaré estaré gustoso para orientarles para para guiar no es importante espero que todos hayan terminado ya están terminado el curso profedéutico para que ya estén familiarizados con la terminología que utilizamos en la en la universidad no tienen que estar bien claros lo que es un foro un chat una una video colaboración entonces para para eso es importante que hayan que hayan terminado ya su curso profedéutico si no lo han hecho por favor hacer el esfuerzo en estos días porque el día martes 11 de octubre ya comenzamos ya con las actividades normales del 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 programa y ustedes tienen que ya hacer asignaturas ya tienen que hacer tareas actividades de cada una de sus asignaturas y si no han tenido el curso vamos a tener inconvenientes si también aprovecho la oportunidad para indicarles que yo como docente de la asignatura de listening y speaking como ya lo indicó la la compañera Berito Espinosa esta materia tiene tiene tutorías y también tiene clases virtuales estas virtuales estas estas video colaboraciones son clases virtuales a las que ustedes tienen que asistir obligatoriamente entonces estar bien claro lo que son tutorías son a las que ustedes asisten a las que son necesarias que asisten pero no son obligatorias y lo que son video colaboraciones en esta materia de listening y speaking esas son clases virtuales ahí tienen que ustedes asistir cuando ustedes ingresen a la a esta asignatura de listening y speaking ahí va a estar indicado cuando van a tener ustedes clases virtuales esto va a ser a partir de la de la tercera semana de clases entonces tener tener pendiente eso se les será indicando en las en las tutorías sí y cualquier otra otra consulta esto de la orden aprovecho la oportunidad para solicitarle a nuestra directora la magíster licetoro que por favor nos nos ayude con las personas pertinentes para para crear el el aula de la de la carrera como se hizo el periodo anterior eso ayuda bastante para estar en comunicación constante con los estudiantes entonces por favor solicito por su digno intermedio que se haga eso y con eso estaremos comunicándonos permanentemente con los con los estudiantes cualquier inquietud que que tengan más en la parte académica y también en lo que se pueda en la parte administrativa orientarlos cuando cuando tendrán ustedes que cuando cuando no presenten alguna tarea alguna alguna actividad a tiempo tratar como como orientarles como como guiarles para que se haga esa actividad y ante todo para para concluir desearles muchos éxitos por la decisión que ustedes han tomado es un gran reto yo sé que muchos de ustedes trabajan o tienen situaciones personales familiares que no son fácil entonces es el reto de ustedes hacer el esfuerzo en la tarde en la noche a las maduradas de dedicarse a estudiar como llaman antecedido en las las personas que lo dijeron que esto demanda mucho esfuerzo mucho sacrificio pero con amor con con dedicación cuando uno hace lo que a uno le le gusta el tiempo pasa pronto y se hace con mucho cariño con mucho esfuerzo esa actividad esa tarea que usted tiene que hacer a todos estudiantes bienvenidos estoy a la orden voy a escribir en el chat mi correo es PJ hasta que ya nos habiliten el aula de la carrera y estar en comunicación muchas gracias señora directora muchas compañeros bienvenidos estimados estudiantes muchísimas gracias Pablo por su intervención como nos ha manifestado ustedes van a tener un aula en el entorno virtual de aprendizaje en el cual cualquier inquietud o duda lo podrán hacer por medio de este medio de igual manera en los próximos días ustedes tendrán una reunión con el magíster Pablo para poder resolver todas las inquietudes en lo que sería en relación a las tutorías de listening and speaking para no tener inconvenientes ahora vamos a dar paso al siguiente punto el cual es los objetivos de la tutoría cómo estudiar en la modalidad abierta y a distancia para ello tenemos la intervención del magíster César Ochoa quien es integrante del equipo de la gestión de la calidad de la buenas noches estudiantes una vez más bienvenidos a esta primera reunión de capacitación para que ustedes conozcan acerca de cómo va a llevar a cabo el proceso de pues estudios en la modalidad abierta a distancia en cuanto a la a la tutoría que ustedes recibirán pues permanentemente por parte de los docentes nosotros pues tenemos habilitada en la plataforma del entorno virtual de aprendizaje una parte en la que corresponde a un horario de tutorías entonces si ustedes ingresan a la materia que ustedes desean revisar este horario van a observar que en la parte superior dice horario de tutorías entonces ustedes van a ingresar y van a darse cuenta allí de el profesor ha cargado en la plataforma pues el horario que ha destinado para hacer el acompañamiento entonces por lo tanto ustedes en ese horario pueden contactarse con el docente de forma directa con esto me refiero a que el docente tiene asignado horas de tutorías por cada asignatura no es cierto a la semana entonces ustedes tendrán la posibilidad de contractarse con el docente en forma tiempo real si quiere no y también pues luego por chat realizar las consultas del caso y pues de alguna manera mantenerse en contacto con la persona que está encargada de la materia no de la pues forma en la que nosotros llevamos las tutorías en la universidad lo hacemos pues a partir de las 3 5 de la tarde en adelante 7 de la noche dependiendo de los horarios que tengamos en las asignaturas por lo tanto si ustedes pues desean asistir como les comentaba a la tutoría que el profesor daría en ese momento pues podrían ingresar a la hora que ustedes se ha asignado para que para que lo puedan hacer y pues mantener esta conversación con el docente pero si es que ustedes no lo pudieran realizar porque las tutorías no son obligatorias de que puedan asistir pues tendrán la posibilidad de escuchar la grabación que el doctor va a subir al entorno virtual de aprendizaje con respecto a la temática que se desarrollará de acuerdo al cronograma de actividades cada semana entonces ustedes podrán ver allí la grabación y si ustedes tienen alguna inquietud alguna pregunta pues le podrán escribir al profesor a través de los medios de comunicación que tenemos es la mensajería directamente en la plataforma virtual de aprendizaje o en su defecto a través de el correo electrónico ¿no? Pues los objetivos de la tutoría en este caso pues como ustedes los ven en pantalla pues son con el propósito de ustedes orientales en su formación porque pues de esta manera nosotros como docentes vamos a retroalimentar el proceso vamos a desarrollar sus competencias ¿no es cierto? vamos a hacer que esos resultados de aprendizaje que están en cada una de las asignaturas puedan cumplir ¿no es cierto? pues nosotros de esta manera les estamos apoyando para que todos los contenidos de las materias sean entendidos y claro nosotros nos daremos cuenta de los procesos que se están realizando cada semana a fin de que ustedes pues no pierdan el hilo de todo lo que es pues el aprendizaje ¿no? entonces estaremos retroalimentando estaremos apoyando en las actividades que ustedes tienen que realizar ¿por qué? porque a partir de la segunda tercera semana pues de estudios ya ustedes tendrán que realizar alguna alguna de las actividades y por lo tanto pues en este caso nosotros vamos a través de las tutorías a orientarles cómo proceder para realizar las tareas de cómo realizar pues las actividades de foros de video colaboraciones etcétera entonces esto es importante que ustedes lo conozcan porque como les comento esta tutoría es importante que ustedes la puedan asistir en el mejor de los casos o de lo contrario pues como es obligación excepto como ya lo comentaron los compañeros en la materia de listening and speaking en donde sí pues es diferente la la metodología ¿no? Si continuamos por favor con la siguiente bien entonces ¿cómo vamos a estudiar en la en la modalidad abierta y a distancia? Nosotros contamos y ya ustedes lo habrán visto en el curso propiedad que tenemos un entorno virtual de aprendizaje la universidad cuenta con con esta plataforma ¿no? ¿cierto? en donde ustedes entiendo yo ya tienen acceso a la misma entonces ahí van a encontrar todos los recursos que se necesitan para poder hacer el aprendizaje ¿cierto? ahí vamos cargada la guía didáctica vamos a tener cargados otros recursos ¿no? cierto adicionales que se requieren para poder hacer el estudio entonces lo importante aquí es de que ustedes como estudiantes puedan tener el acceso desde un inicio a las materias que han tomado ¿no? cierto en primer ciclo vamos a tener las materias en este entorno virtual de aprendizaje ya cargadas por lo tanto lo importante aquí es de que ustedes se familiaricen con el entorno vean qué posibilidades tienen ustedes de realizar las actividades vamos a tener pues ahí la posibilidad de hacer el chat de hacer la videocolaboración todas las actividades que nosotros las vamos a hacer de manera síncrona de manera asíncrona van a estar en esta plataforma ¿sí? entonces ahí va a estar justamente el apoyo del tutor ¿cierto? de la materia quien como les comentaba ha cargado en la misma todos los recursos que se van a utilizar en la materia y por ende tenemos el horario que el docente ha destinado para que para que ustedes pues puedan realizar las consultas debidas en ese momento o en su defecto realizarlas a través del correo que también el docente les va a proporcionar dentro de la misma el mismo entorno virtual de aprendiz ¿cierto? entonces la labor que nosotros tenemos pues como docentes es justamente tutorial velar porque las actividades se realicen de la mejor manera y ustedes puedan pues tener acceso como les comentaba a todas estas herramientas para que están cargadas en el artículo virtual de aprendizaje para poder realizar el proceso como ustedes ven en la diapositiva nosotros pues como estudiantes ¿no? que estamos iniciando necesitamos ser disciplinados de alguna manera en ciertas cosas que hay que irlas puntualizando ¿no es cierto? el aprendizaje no se logra de la noche a la mañana tenemos que tener una organización de nuestro tiempo ¿cierto? tenemos que destinar horas de nuestro trabajo de nuestros estudios para poder complementar todo esto yo entiendo que muchos de ustedes trabajarán tendrán obligaciones en su hogar etcétera entonces nosotros debemos tener esta disciplina ¿no es cierto? esta organización este orden para poder culminar de la mejor manera ¿no es cierto? la carrera entonces entiendo que ustedes que están acá pues están muy motivados por aprender muy motivados por obtener este título de licenciatura entonces las actividades que nosotros las tenemos ¿no es cierto? en la modalidad de instancia a ustedes los comprometen a tener un horario que de manera pues yo les recomiendo que lo tengan de manera muy puntual con cada materia ¿no? es decir tienen un tiempo para poder organizar las actividades de cada una de las materias ¿cierto? que revisen los horarios de tutoría que están para cada una de las materias entonces las actividades que nosotros hemos planificado para cada materia se las respete porque nosotros tenemos un cronograma de actividades y para la semana tercera para la semana cuarta tenemos una actividad de videocolaboración una actividad de chat de foro nosotros tenemos que en ese tiempo destinarlo para poder participar de esas actividades ¿sí? entonces tenemos que organizar ese tiempo ¿no es cierto? y para poderlo hacer necesitamos revisar en el entorno virtual de aprendizaje cada una de las materias cada uno de los recursos materiales que el profesor asumir ¿sí? ahí están ya los materiales para que ustedes puedan trabajar entonces no esperemos ya llegar a la segunda semana cuando en la tercera hay que presentar algo y no hemos revisado entonces por favor esta organización la debemos realizar desde un inicio para que el trabajo sea fructífero ¿no es cierto? al final y que nosotros no tengamos inconvenientes ¿por qué? porque la plataforma virtual de aprendizaje pues está sincronizada con las fechas que nosotros hemos propuesto de las actividades por lo tanto si ustedes tienen algún inconveniente para enviar una actividad y no lo hicieron en el tiempo pues la la plataforma de tierra y ustedes no pueden enviar un trabajo no pueden participar de una actividad tener muy en cuenta los plazos los tiempos que están ahí determinados para cada una de las materias ¿no? bien nosotros en la universidad pues tenemos la posibilidad cubrir cubrir todas las demás de lo que los estudiantes pues tienen con respecto por ejemplo a situaciones de discapacidad a las personas privadas de la libertad o los migrantes entonces se han realizado adaptaciones curriculares ¿no es cierto? que nos permiten a nosotros poder cubrir la demanda de todos quienes están en este momento pues iniciando lo que es la carrera de pedagogía de los sistemas nacionales y extranjeros entonces esa forma de trabajar que nosotros tenemos en la universidad es justamente con el propósito de llegar a todos quienes necesiten de educación superior bien en este caso entiendo vamos a continuar con la siguiente parte de la presentación que en este caso lo va a realizar la magistera de aquí por favor muchas gracias gracias César por la intervención Verita si me permite compartir la pantalla por favor gracias bueno muy buenas noches con todos un gusto estar aquí nuevamente nuevamente porque en realidad en el caso de con ustedes es la primera vez que tenemos este contacto y para en esta ocasión y en esta oportunidad a mí me ha tocado abordar otro de los aspectos que es muy importante que ustedes los tomen en cuenta durante todo el tiempo de estudio ¿no? para ello les voy a compartir antes de explicarlo a este tema les voy a compartir nuevamente el enlace de Mintimeter para poder hacer una pequeña interacción con ustedes y en función de esto ir explicando la información que corresponde para esta temática así que por favor a través del chat voy a enviar nuevamente el enlace para que ustedes ingresen y no necesitan con ese enlace no necesitan un código sin embargo si lo requieren mismo en la pantalla superior en la parte superior de la pantalla que yo voy a compartir también hay el código entonces ahí pueden pueden ver el código ¿ok? entonces ahí está por favor el el enlace sí y ahí en la pantalla estoy compartiendo también la la diapositiva con la pregunta ¿cuáles son los canales de comunicación tutor estudiante UTPL? me gustaría conocer cuáles son sus respuestas por favor ¿cuáles son sus respuestas? perfecto ya están llegando como ustedes pueden observar en la pantalla ya están llegando las respuestas muy bien veo que han estado muy atentos a la a la información que han estado proporcionando a mis compañeros anteriormente y es muy satisfactorio esperemos solo unos segundos más para poder continuar para ver cuáles son las las respuestas perfecto muy bien es notorio que estamos tratando ya con profesionales empoderados que ya se sienten profesionales profesores de inglés y eso eso es bueno desde el inicio sentirse así sentirla la profesión de tal manera pues que que la comunicación mismo que es el tema que me me toca abordar a mí pues va a ser mucho más efectiva entre el tutor y los estudiantes bueno en este caso que muchos de ustedes o algunos de ustedes ya serán ya estarán ejerciendo la profesión entonces saben cuán importante es mantener la comunicación una comunicación clara oportuna puntual en donde se lleve se reciba las respuestas precisas que uno necesita pero que también plantee preguntas precisas a fin de optimizar el tiempo bueno y veo que ahí las respuestas con mayor votación están el chat correo institucional son las que más resaltan claro que hay otras como han puesto plataformas se referirán a leva como está con otro color foro chats correo electrónico bandeja de entrada bueno ahí están algunas de las respuestas pero en todo caso gracias por su participación esta es una forma como de interactuar que la tecnología nos permite entonces en función de sus respuestas podemos mencionar miren ustedes que los canales de comunicación son estos que los tenemos aquí en pantalla son el chat básicamente los tres ¿no? resumidos el chat de tutorías y consultas que es el que ya explicó anteriormente mi compañero César Ochoa en el cual como ustedes ya lo escucharon pues es un espacio que todos los profesores de todas las materias ponemos a disposición de ustedes para que se unan en caso de tener alguna inquietud específica de la materia entonces por eso decía pues que es importante que ustedes accedan a ese horario para conocer cuál es el horario de esa materia de ese docente y ustedes puedan plantear sus inquietudes y recibir la respuesta en tiempo real ¿no? entonces por eso tiene mucha importancia este chat de tutorías y consultas sin embargo este chat de tutorías y consultas no es obligatorio como ya lo habían manifestado mis compañeros no lo es porque se toma en cuenta y se considera obviamente las diferentes actividades que ustedes tienen sin embargo los que pueden acceder al mismo pues sería una muy buena opción para que en tiempo real ustedes tengan la respuesta oportuna ahora una recomendación muy importante dado que ustedes ya estamos nosotros pues los docentes y ustedes ya estamos trabajando con un grupo muy selecto de estudiantes que están cursando un nivel superior ¿verdad? que son muchos de ustedes como dije ya docentes y algunos los demás se están preparando para ejercer la docencia entonces qué importante es que cuando uno vaya a plantear una inquietud es muy importante que primero se revise previamente la información que el docente le ha proporcionado al estudiante a través de la plataforma EVA ¿verdad? que revise los recursos que tienen a su disposición ya sea de contenido de la materia misma o de la actividad que tengan que realizarla durante esa una semana X ¿no? entonces si algo no está claro si algo se necesita reforzar con toda la razón del mundo ustedes tienen pues ese a disposición esta oportunidad para plantear su inquietud pero sería muy beneficioso y muy provechoso tanto para ustedes mucho más para ustedes que se la plantea esta pregunta con una ya habiendo una revisión previa del material de los recursos que ustedes tienen a disposición y en función de eso plantea la pregunta ¿no? porque claro podrían ser preguntas a veces que nos digan a ver por ejemplo profesora no entiendo la actividad ¿no? X o profesor no entiendo este el tema X ¿puede explicármelo? claro con mucho gusto se lo puede hacer encantado pero que sería mucho más precisa la respuesta que ustedes van a recibir mucho más provechosa la respuesta que ustedes pueden recibir si para plantear esa pregunta revisaron previamente los recursos el material y dicen bueno mire profesor profesora en esta parte de la actividad tal yo encuentro yo leí y he revisado y dice aquí algunas estrategias algunos pasos que se guíen sin embargo en el paso tal a mí me queda todavía la inquietud por favor me la puede me la puede precisar encantado o sea es mucho más precisa más oportuna y eso es optimizar tiempo eso es calidad de comunicación para tener una respuesta mucho más mucho más directa ¿no? mucho más concisa para ustedes y que tengan más claro la respuesta por una parte es entonces el chat de tutorías y consultas tiene grandes beneficios para ustedes presentar sus inquietudes para recibir sus respuestas en tiempo real otros de los recursos o de los canales de comunicación es la mensajería y la mensajería puede ser a través ciertamente de la de la plataforma EVA a la cual ustedes también tienen acceso lógicamente pero es importante que para esto tanto para este canal de comunicación de mensajería como de anuncios académicos ustedes tengan la voy a permitirme compartir la pantalla de la plataforma EVA es muy oportuno que ustedes revisen cómo está estructurada esta esta plataforma cómo la tenemos en dónde podemos encontrar determinada sección para poder plantear nuestras inquietudes entonces aquí estoy compartiendo uno de los cursos que se van a habilitar que se me que bueno de los que estoy a cargo actualmente y entonces como ustedes pueden ver esta es la plataforma EVA y aquí esta plataforma tiene diferentes secciones entonces si yo quiero comunicarme con mi docente a través de mensajería aquí en este botón donde dice bandeja de entrada ustedes le dan clic ahí y automáticamente ustedes van a encontrar el van a poder ubicar el contacto del docente para escribir ya para escribir en este caso los los las inquietudes que ustedes tengan ok esto es por una parte la 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 mensajería que se puede que podemos tener con la forma perdón de contactarnos a través de mensajería con nuestros docentes la otra también es aquí en esta parte de aquí la parte superior de la plataforma ustedes conforme ya vaya se vaya alimentando el curso el docente lo vaya alimentando el curso aquí encontrarán los diferentes anuncios semanales que el docente va a proporcionar a ustedes entonces a través de estos anuncios ustedes también van a recibir información de la del contenido de las actividades y que es importante que también ustedes lo revisen y a través de esos de esos anuncios ustedes también tienen la opción a veces de poder preguntar sobre alguna situación específica de ese anuncio semanal entonces también la la plataforma les ofrece este esta posibilidad de contactarse el correo institucional sí ciertamente también es otro medio de comunicación pero es mucho mejor de usar esta sección de mensajería de la plataforma EVA para poder nosotros también como docentes hacer un seguimiento de todas las inquietudes que ustedes tengan y a su vez hacer a veces un compendio de todas esas preguntas y poderlas compartir con todos sí entonces en el correo institucional claro que nos llega pero por haber razón por ahí puede a veces puede a veces nosotros a veces tenemos recibimos a través de esa del correo institucional recibimos diferentes diferentes tipos de mensajes no pero en cambio este de aquí de la plataforma EVA es exclusivo para contactarnos con los estudiantes de nuestro curso y entonces por eso todavía está este medio de comunicación o este canal de comunicación es todavía mucho más eficiente que lo que el correo institucional no quiero decir con eso que no se puede hacerlo claro que sí pero les estoy indicando cuál es la diferencia en esta plataforma ustedes tienen contacto perdón el docente tiene contacto directo con los estudiantes de ese curso que lo están manejando entonces esto por favor con estos canales de comunicación invitarlos que ustedes siempre tienen que estar revisando aquí en la bandeja de entrada les saldrá si el docente les envía un correo un mensaje a ustedes aquí en la bandeja de entrada les saldrá un número indicando cuántos mensajes están sin leer tienen ustedes sin leer ustedes dan clic ahí y automáticamente se despliega perdón y automáticamente se despliegan los mensajes que les ha llegado de los tutores o de los tutores de las materias que están tomando o también aquí por favor en esta parte como les decía en la parte superior saldrán automáticamente los anuncios semanales conforme el docente vaya alimentando esta materia ok entonces eso en cuanto a lo que son los canales de comunicación bien ahora un minuto por favor ok bueno recordarles también pues que que esta comunicación entre entre el docente y el estudiante nos trae nosotros como profesores nuestro compromiso que siempre está ahí latente con ustedes que es el de acoger sus inquietudes escuchar esas inquietudes darles respuesta apoyarlos asesorarlos evaluar eso también nos permite evaluarnos cómo está el proceso de comunicación de nosotros con ustedes que eso es muy bueno para ir corrigiendo alguna situación que se pueda hacerlo y en el momento oportuno valorar también cómo va este proceso y formar a nuestros estudiantes bueno ahora continuando con esto vamos a hacer una nuevamente una participación de ustedes vamos a interactuar ok entonces para eso yo ahora les voy a compartir a través del chat voy a compartirles otro enlace pero esta vez será para ver vamos a ver cuánto 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 estuvieron así muy muy atentos a todo lo que se les indicó durante esta asesoría porque vamos a hacer un set de preguntas vamos a plantear un set de preguntas y para eso vamos a utilizar un CAHOOT me imagino que la mayoría de ustedes o todos ustedes ya lo habrán utilizado y esto nos va a permitir valorar o saber o evaluar cómo está esa información que se ha receptado entonces voy a escribirles aquí a través del chat el enlace para que ustedes puedan ingresar al CAHOOT pueden usar su celular u otro dispositivo que así dispongan y en su celular o en su dispositivo van a ver van a visualizar en colores las respuestas que las opciones que ustedes tienen para responder ya y aquí yo en la pantalla les voy a proyectar cuáles son las preguntas y cuáles son las opciones entonces tendrán que ustedes estar muy muy precisos no muy acuciosos leyendo la pregunta con las opciones aquí en la pantalla que voy a compartir y ustedes en el otro dispositivo o allí mismo en su computadora si es que no tienen otro dispositivo abren la ventana para CAHOOT y allí mismo responder entonces les voy a pedir por favor que ingresen a CAHOOT primero ahí pueden ingresar a CAHOOT y les va a pedir un PIN o les voy a compartir también directamente el enlace para que sea mucho mucho más rápido un minuto por favor ya todos mientras tanto por favor mientras hago esto tengan por favor listo su su ya la el dispositivo o su o la ventana duplicada para que todos puedan acceder al mismo tiempo y tengan la misma oportunidad ¿sí? vamos ¿listos? son solo 10 preguntas atentos bueno tenemos 5 segundos para que todos tengan listo por si acaso yo comparto la pantalla no todavía no todavía no lo comparto el enlace ahora lo voy a compartir ok acabo de enviarles el enlace al CAHOOT ya que lo denme un ratito para que ustedes son chicos muy tecnológicos así que me van a esperar un ratito ya ahí está el CAHOOT ya está en la pantalla visualizándose está cargándose vamos a accederlo muy bien ya vamos a jugarlo en modo clásico se está cargando el pin del juego ok ahí tienen el pin del juego por favor para que pongan en sus dispositivos ponen su nombre y automáticamente aparecerá ya aquí en la pantalla los nombres de los participantes entró Pamela María Gabriela Abigail muy bien ya van 11 jugadores vamos con los demás que tenemos algunos son más de 100 estudiantes que están conectados vamos ya va ya llegamos cerca de los 20 pero nos faltan muchos más a ver chicos anímense vamos de paso que evaluamos nuestro lo que hemos participado lo que hemos escuchado las velas van 28 vamos 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 A ver, los demás no se, ya tenían que estar, a ver chocos, no llegamos a los 50, o creo que ya están allí, algunos ya creo que se han ido y se han dejado la cámara. Vamos, vamos, ingresemos. Bueno, ok, vamos a empezar entonces con los que están allí, ya han ingresado, entonces vamos a ver cómo está este caput, cómo nos va con la información que nos va, nos van a proporcionar, nos van, van ustedes ahí viendo, no olviden, en la pantalla van a ir viendo las preguntas, las opciones ustedes las van a ir respondiendo, ok, a ver, vamos, solo un minuto para compartirles con música, no, no les sale, ok, ahora sí, vamos a dar inicio, ya están cerca de los 40, pero bueno, vamos a dar inicio, listos, empezamos. Ok, pregunta de verdadero o falso. ¿Se puede validar todos los niveles de las materias de listening y speaking, reading y writing en la misma fecha? 20 segundos, ¿verdadero o falso? La misma fecha. Tiempo, bueno, respuesta correcta, falso, no, en la misma fecha, no, en diferentes fechas, ok, todos los niveles al mismo tiempo, no, ni de listening y speaking, ni de reading and writing, ojo con eso, miren que eso también ya lo explicaron, entonces, por favor, esto como para retroalimentar esta información, los niveles de estas dos materias tienen que ir siendo validados uno por uno en diferentes fechas, ok, ojo con eso. Vamos, con la siguiente pregunta. Bueno, ahí están los resultados, Sebastián está en primer lugar, Pamela, Vale, Diego y Camila, están en los cinco primeros lugares. Vamos con la segunda pregunta. ¿Desde qué ciclo empiezo las validaciones de listening and speaking y de reading and writing? Están ahí las opciones, segundo, primero, cuarto, tercero. Respuesta correcta, desde segundo. Que veo que algunos todavía están confundidos con eso, pero bueno, desde segundo, ¿no? Se empieza, ya pueden empezar ustedes, ya es decisión de ustedes, ¿no? Pero desde segundo pueden empezar con el trámite para la validación de estos, de estas dos materias, lo cual implica que ahora mismo, en primero, no podrían hacerlo todavía, pero desde segundo en adelante, sí. Vamos, siguiente pregunta y estamos con los, con los puntajes. Sebastián continúa en primer lugar, seguido de Camila, Angie, Sindel y, Sindel y Melanie. Tercera pregunta, ¿verdadero o falso? ¿Las tutorías de listening and speaking son diferentes a las tutorías de consulta? ¿Verdadero o falso? Súper fácil esta pregunta. Respuesta correcta, ¿son diferentes? Sí, verdadero. Cuidado con equivocarse. Y ya explicaron los compañeros anteriormente, no son lo mismo las tutorías de listening and speaking de esta materia con las de tutorías de consulta. Las de tutorías de consulta son de todas, de todas, absolutamente todas las materias, las cuales no son obligatorias ni tienen puntaje. Acuérdense, no tienen calificación porque son tutorías, como su nombre lo dice, tutorías de consulta. Yo también lo indiqué, es para manifestar, para poner, exponer sus preguntas sobre el contenido o actividades que tengan que realizar. Mientras que las tutorías de listening y speaking sí son obligatorias porque tienen una calificación y su tutor les indicará oportunamente el tutor de esa materia, cuándo y a qué hora tienen que asistir. Así que ojo con eso. A las 11 personas que dijeron que son iguales, pues no, hay que cambiar eso, ¿ya? Siguiente. Tenemos ahí los puntajes. Sebastián sigue liderando y vamos con la siguiente pregunta, la cuarta. ¿Las tutorías de listening y speaking son obligatorias? Pues ya. Más fácil, no puede ser. Verdadero, seis todavía siguen diciendo que no. Acabé de decir hace un ratito que sí. Entonces, ojo, sí son obligatorias. Las de listening y speaking, las de tutorías de consulta, no. Sigamos. Puntaje. Sebastián sigue en primer lugar. Y tenemos una de verdadera y falso. La asistencia a las tutorías de consulta es obligatoria. Seis aún siguen confundidos. No, no son obligatorias las tutorías de consulta. Las que son obligatorias son las de listening y speaking. No las de consulta, por favor. Allí no. Ya acabé de repetir hace un ratito. Entonces, tomar en cuenta eso. Los seis estudiantes que están un poco todavía confundidos, por favor, anoten. Las de listening y speaking sí son obligatorias. Las de consulta, no. Con letra grande. No son obligatorias. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? El chat de las tutorías semanales son iguales al chat calificado de las actividades calificadas. ¿Cuál es la resultancia? El chat de tutorías semanales, o sea, de tutorías de consulta semanales. ¿Cuál es el chat calificado de las actividades calificadas? Respuesta correcta, falso. No son iguales. El chat de tutorías semanales es para presentar sus preguntas, sus inquietudes. No son obligatorias y no tienen calificación. Pero dentro de algunas materias hay establecido un chat que se llama chat calificado para el primer y segundo bimestre. Ese chat que dice así, tal cual, chat calificado, ese sí es obligatorio. Bueno, no es obligatorio en realidad, perdón. Es calificado. Ese sí es calificado, ¿no? Los que asisten, los que no pueden asistir a ese chat calificado, hay una actividad que se llama actividad suplementaria. Y entonces los que no puedan participar del chat calificado pueden realizar la actividad suplementaria. Pero sí tiene una calificación. Esa es la diferencia. Entonces el chat de tutorías semanales no es calificado, ni es obligatorio. Seguimos con otra pregunta. Ronnie lo pasó a Sebastián, que está en primer lugar. ¿Verdadero o falso? ¿Los itinerarios son subespecializaciones dentro de la malla curricular de la carrera de idiomas nacionales? ¿Los itinerarios son subespecializaciones dentro de la malla curricular de la carrera de idiomas nacionales? Verdadero. Muy bien, los 37 estudiantes que contestaron sí. Han estado atentos a lo que dijo la compañera anteriormente. Son subespecializaciones dentro de la malla curricular que les presentó, son subespecializaciones dentro de ella, que ustedes la tendrán que tomar en su debido momento y que no pueden cambiarse después, ya el rato que se quedaron con esa opción, con esa termina. Vamos con el puntaje. Verdadero o falso. La fecha de las validaciones y evaluaciones se exponen en los calendarios académicos en la página UTPL. Verdadero o falso. Con esa información general que a veces tenemos o que ya nos han proporcionado anteriormente. Verdadero. Felicitaciones nuevamente, 39 estudiantes. Sí, sí están en lo correcto al saber que las fechas, si ustedes me dicen cuándo o dónde puedo informarme sobre las fechas de validaciones y evaluaciones, pues lo pueden obtener esa información en los calendarios que se encuentran en la página de la UTPL. Exceden allí y ahí encontrarán esa información. Muy bien. Veamos. Sigue Rony adelante. Una de verdadero o falso. Me puedo cambiar de centro. Verdadero o falso. Respuesta correcta. Sí. Sí se pueden cambiar de centro haciendo los trámites correspondientes y siguiendo las instancias pertinentes. Si bien esta información, claro, de esta pregunta no es que ahora mismo se la abordó, pero son preguntas que ya hemos recogido con la experiencia que se ha entendido anteriormente. Entonces, tratamos de abordar estas preguntas que son importantes para ustedes para darles mayor información. Entonces, sí se pueden cambiar de centro en tanto y en cuanto hagan los trámites pertinentes y con anticipación. Ok. Veamos. Daniel acaba de llegar al primer lugar. Y la otra pregunta. ¿Qué medio uso para solicitar trámites académicos y administrativos? A ver, ¿qué es lo que saquemos sobre esto? ¿Cuáles de estas opciones? Bueno, solicitar cualquier trámite académico y administrativo. ¿Con la dirección de la carrera, secretaría de la carrera, plataforma EMA o servicios estudiantiles? Respuesta correcta, servicios estudiantiles. Respuesta correcta, servicios estudiantiles. Hay un servicio que ustedes tienen exclusivo a través del cual ustedes pueden tramitar todas las solicitudes que ustedes tengan para canalizarlas por esta instancia. No directamente a la dirección de carrera, secretaría, plataforma EMA, no. Sino a través de estas instancias para realizar trámites académicos y administrativos. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Vamos. Con esto hemos terminado y vamos a ver el podio. En tercer lugar, está Dan. Segundo, Daniela. Y en primer lugar, se quedó Ronnie. Muy bien. A felicitaciones, Ronnie. Acaba de ganarse la copa de esta noche. Bueno, y con esto hemos terminado esta participación. Hemos la información que ustedes tenían también, la interacción con ustedes. Y al mismo tiempo hemos dado una retroalimentación de la información que hemos proporcionado y adicional a los resultados. Gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Anita, por esta. Seguimos con. Muchas gracias, Anita, por tu participación. Fue muy interesante ver cómo los estudiantes en su mayoría respondieron correctamente a las preguntas. Tenemos también una encuesta. Yo ya les voy a compartir el link de la encuesta. Y bueno, antes de pasar a la encuesta, Cintia levantó la mano. Ya hemos dado retroalimentación a través de este juego que hemos preparado. Y pues ahí ustedes pudieron ver las diferentes preguntas. Sin embargo, vamos a dar paso a Cintia en este momento para su pregunta, por favor. Y vamos a dar respuesta también a las preguntas que habíamos indicado en un momento, en un inicio, que las íbamos a recetar a través del chat. Cintia, ¿cuál es tu inquietud? Buenas noches. Este disculpe, mi pregunta era en dónde podría haber lo que son los horarios de estas clases que son obligatorias, las de Listening and Speaking. Ya, muy bien, Cintia, gracias. Ustedes tienen un curso en el EVA a partir de la siguiente semana, con cada materia, ¿sí? A partir de la siguiente semana, que los profesores ya inician ingresando sus anuncios académicos, allí les van a indicar el día, la hora de la tutoría, ¿sí? Todo es a través del curso. Ya la siguiente semana, pues, cada profesor les va a ir incluyendo información acerca de lo que ustedes requieren. Y eso el profesor de la materia ya les va a indicar. Muchas gracias, Cintia, por su pregunta. Anita finalizó su intervención indicándoles que para poder acceder a cualquier trámite académico existe un portal. Yo les voy a compartir el link de ese portal, ¿sí? Pero, a ver, primero tenemos aquí la encuesta. Luego les comparto este link. Tenemos otra pregunta. ¿Carol Benítez? Buenas noches. La verdad es que estoy un poco perdida porque tengo varias preguntas. Y una de esas yo estaba revisando las materias. Y me falta una materia que es humanismo, entonces quería saber, porque ya el martes empezamos el semestre, entonces quería saber cuándo nos van a dar los horarios y todo eso. Y también estaba revisando el material de los libros y todo eso. Y decía que teníamos, a mí me salió que tenía que ir al centro a retirar eso, porque son físicos. ¿Es así? ¿O cómo es? Estimada Carol, si el curso todavía no se encuentra reflejado en la plataforma, debemos esperar porque ya estamos por empezar. Entonces, en estos días ya estará toda la información. Y como lo comentó anteriormente nuestra compañera Vanessa, los horarios de las tutorías vamos a tener que empezar y a revisar. El día lunes ya van a estar ahí por medio de anuncios. Ahí van a estar los horarios de las tutorías y también del material que ustedes ya tienen que ir revisando. En relación a los libros, me parece que son los libros de Reading and Writing, Listening and Speaking, los cuales por medio de un correo electrónico les indicarán en la fecha y al centro que ustedes tienen que acercarse a retirar estos libros. Recuerden que este es uno de los principales recursos para poder realizar las diferentes actividades de estas materias. Muchas gracias, Berito, por compartir la información con la estudiante. Ahora les voy a compartir, por favor, les había mencionado que tenemos una encuesta de participación. Les voy a compartir a través del chat el link para que puedan tener acceso a esta encuesta de participación. Perdón, de satisfacción. Gracias. Mientras van accediendo a la encuesta de satisfacción, Erika, ¿cuál es su inquietud? Buenas noches, disculpen, no tengo ninguna inquietud, solo para decir que a mí ya me entregaron los libros en físico. Bueno, Erika, muchas gracias. Sí, en algunos centros ya están entregando los libros, ¿sí? En la siguiente semana, pues, las personas que aún no les han entregado ya les indicarán para que ustedes se puedan acercar a retirar. Muchas gracias, Erika. Como les había comentado, ya les compartí el link de la encuesta, por favor, para que nos ayuden llenando esta encuesta. Y, bueno, en cuanto a las preguntas que ustedes habían hecho a través del chat, en su mayoría eran preguntas de ciclos superiores. Fuimos dando respuesta a ellas y, pues, nuestros estudiantes de primer ingreso recibieron la retroalimentación a través del CAHUT. Sin embargo, si tienen alguna pregunta adicional, yo les había dejado mi correo electrónico, mi dirección de correo electrónico al inicio. Les voy a dejar nuevamente aquí, en caso de alguna inquietud adicional, me pueden contactar. Además, recordarles que en los próximos días habrá una reunión con el docente integrador, en el cual también podemos solventar todas sus inquietudes. Yadi, no sé si de pronto usted nos puede ayudar con esta información. Hay una pregunta que dice, ¿cómo puedo hacer si no recuerdo a qué centro me inscribí? ¿A qué centro? No sé si de pronto usted conoce. Dice que no recuerda el centro al que se inscribió. ¿Saben que me esperan un segundito? Yo consulto porque realmente en el correo solo lo que podemos, en el entorno virtual, lo que podemos ver es el paralelo en el cual está matriculado. Pero, si me esperan un segundito, si pueden contestar y yo consulto enseguida al personal que estamos de apoyo y les contesto enseguida, ¿sí? Ya, muy bien. Y bueno, con esta, muchas gracias, Yadi. Con la pregunta de Mayra, damos por finalizada esta jornada. Como ustedes saben, la convocatoria para la jornada estuvo de siete de la noche a ocho y media de la noche. Mayra, por favor, con esta pregunta damos por terminada la jornada. Pero bueno, ustedes al momento están contestando esta encuesta de satisfacción. Y al final tengo un video que compartir con ustedes, así que no se me vayan. Mayra, ¿cuál es su pregunta? ¿Cuál es su pregunta? ¿Mayra? No, al parecer levantó la mano. Es que está sin activar el micrófono, ya le activé. Ah, ya, gracias. Buenas noches, disculpe. Me gustaría saber acerca del tema de los horarios. Araceli, yo ya di respuesta y Berita también nos ayudó a dar respuesta. En cuanto a los horarios, les habíamos indicado, en cada curso de Eleva, ustedes a partir de la siguiente semana van a recibir anuncios de su profesor, de cada una de las materias. Aquí el profesor asigna el día y hora y la siguiente semana, a través de anuncios lo van a hacer. No es que ahora tenemos horarios y días. La siguiente semana cada profesor les informará. Me están averiguando de qué centro. Lo que pasa es que no lo podemos ver nosotros porque esas son las fichas que llenaron los estudiantes. Ahora mismo le pedí, me parece que es la estudiante Cintia Pontón. Me están revisando en qué centro está matriculado. No sé si puedo compartir un momento la pantalla solo para despejar las dudas del horario y ellos lo puedan ver. Muy bien, gracias. Bueno, yo creo que ya todos hay algunas respuestas en el chat donde les han indicado por dónde tiene que ingresar al entorno virtual. Miren, esta es la página, es la página principal del entorno virtual, que todos ustedes la van a tener, ¿sí? Donde van a estar publicados los cursos donde cada uno de ustedes se matricularon. Si se matricularon en tres, cuatro o cinco asignaturas, pues estarán aquí. Ahora mismo ustedes están viendo el entorno de mi aula, ¿sí? Y digamos que ustedes están matriculados en Humanismo, Universidad y Cultura y esto lo van a tener con todas las asignaturas. Ingresamos esto, ya lo mostró también la compañera. Y por favor, todos vamos a este horario de tutorías. Aquí está el horario de tutorías que todos están solicitando. ¿Dónde lo puedo revisar? En la página principal se van al curso, a cada uno de los cursos y es lo primero que tienen que revisar. Su horario de tutorías que está en ese espacio. Y miren, esto van a encontrar. Yo, por ejemplo, aquí ya tengo para mis estudiantes cuál es mi nombre, a qué paralelos estoy impartiendo esta asignatura, cuál va a ser mi horario de tutorías. Por ejemplo, yo tengo en este paralelo 153, que va a ser el día lunes de 7 a 9 de la noche y les ingreso también el enlace donde vamos a tener esa tutoría que pueden ingresar directamente de ese enlace o lo pueden hacer a través del Zoom que está en este mismo espacio del entorno virtual en la parte izquierda, ¿sí? Entonces, esto es lo que la mayoría está consultando por dónde voy a ver mi horario de tutorías. Y esto es tanto para las asignaturas que, para las tutorías que no son obligatorias, como para los que son obligatorios. Todos tenemos este mismo espacio, este mismo portal del horario de tutorías y esto es lo que van a encontrar con todos. Ahora, también quienes indican dónde está el curso propedéutico, aquellos que se matricularon en esta semana y en realidad no han podido ingresar al curso propedéutico, pues cuando ingresan con su clave y contraseña, sale todo este tablero y ahí ustedes ingresan al curso propedéutico, ¿sí? El curso propedéutico está toda esta información que ahora mismo hoy ha compartido la directora con el equipo de calidad, toda esa información, ustedes la van a poder revisar. Y espero que este fin de semana que tenemos este feriado únicamente se tomen unas dos horas. El curso propedéutico está diseñado para dos semanas, pero como ya iniciamos el día martes 11 de octubre, ya iniciamos las clases, ya arrancamos con el ciclo académico, entonces es importante que ustedes se sienten unas dos horitas, nada más para que revisen este curso propedéutico y puedan manipular lo que es el entorno virtual. Familiarizarse un poco con el entorno de tal manera que el primer día que están ya en esas clases no tengan inconvenientes, ¿sí? Ustedes ingresan, aquí van a ver cómo se navega a través del entorno virtual, van a ver el sistema de evaluación, van a ver las tutorías, todo lo que les hemos dado en el transcurso de esta noche, ¿sí? Eso es lo que quería comentar con ustedes. Y para los que están levantando la mano, no sé cuáles serán las inquietudes. Hablan sobre los textos, sobre todo este, no sé, van a necesitar si les hablas sobre los textos, que es lo que mayor pide. Sí, ya estamos dando respuesta también aquí a través del chat. Yadi, muchas gracias por la explicación, gracias también por indicarles a los estudiantes por dónde se debe ingresar, ¿sí? Bueno, en cuanto a los libros que ustedes están preguntando, son dos, están tomando English Language Listening and Speaking 1, English Language Reading and Writing 1, que de parte de la carrera de inglés, pues es lo que ustedes van a recibir en su centro universitario. Sí, hay algunos estudiantes que indican que aún no han recibido el libro, los libros, pero bueno, ya se está enviando. Y en su centro universitario tienen que acercarse para retirar. Hubo el caso de un estudiante que pudo retirar solamente Reading and Writing y quedó pendiente el Listening and Speaking, pero del centro le comunicaron que en cuanto lo tengan, pues ya le van a hacer la entrega. Ya, a ver, el estudiante que indicaba de qué centro es el que está matriculado, pues lo revisaron ya y está matriculado en el centro de Guayaquil. No sé si es Cintia Pontón Murieta. Está matriculada en el centro de Guayaquil. Eso es lo que me acaban de informar. En el chat también hay consultas sobre cómo ingreso, a ver en cuántas materias me he matriculado, pues es justamente yo lo que les acabé de mostrar en el entorno virtual de aprendizaje. Sí, sí, Cintia. En el centro de Guayaquil hay dos centros. Está Centenario, está Centenario y está San Borondón, pero usted está en Guayaquil, Guayaquil. Porque si no, nosotros le dijéramos está matriculado en San Borondón o está matriculado en Centenario. Está en Guayaquil. En el centro regional Guayaquil. Ok. Muchísimas gracias. No, no se puede acercar a cualquiera, sino al centro donde usted está matriculada, que es Guayaquil. Muchísimas gracias, Yadira, por ayudarnos a solventar muchas inquietudes. Como ya se les manifestó, son dos libros que van a recibir y para lo cual les pido estar atentos a su correo electrónico, ya que en el mismo les van a indicar el horario, el día en el cual deben retirar este material. Recuerden que son los medios de comunicación, el entorno virtual de aprendizaje, donde van a estar las materias y todos los recursos de la información de las materias. Y también otro medio de comunicación es el correo electrónico. Agradecemos a todos por la presencia a esta jornada. Vamos a dar, vamos a respetar el tiempo y como les había manifestado, si existen más inquietudes, vamos a tener otra reunión, en este caso ya con el docente integrador, en el cual va a ser un poco más práctico, de cómo poder encontrar información dentro del entorno virtual de aprendizaje y de qué actividades nosotros debemos ir desarrollando en las diferentes materias. Ok, muchísimas gracias a Yadira por acompañarnos en esta noche, de igual manera a nuestra directora, la magíster Vanessa Toro, a todos nuestros compañeros del equipo de la calidad, a Anita, a César, también a Eli, quien nos se pudo encontrar, y de igual manera a nuestro docente integrador, el magíster Pablo Uñate. Muchísimas gracias a todos por asistir, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y alguien que consultó, alguien que consultó si van a subir la grabación, sí, sí la publicarán a la grabación para que estén atentos. Pero lo que sí, la recomendación, y con esto me despido, es que por favor puedan revisar el curso propedéutico. Con seguridad, ese aportará mucho para que inicien con pie firme este inicio de su carrera universitaria. Muy buenas noches, que tengan un lindo fin de semana. Gracias por participar. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Yadi, muchas gracias a todo el equipo de la carrera. Y finalmente, mi mensaje para ustedes es que decidieron ser más en la UTPL, y nosotros estamos aquí para apoyarlos. Sí, ahora, pues, por el corto tiempo no podemos dar respuesta a todas sus inquietudes, pero como dijo Berito, contamos con nuestro docente integrador, vamos a estar en contacto con él, él es quien puede ayudarles. También les dejé mi correo, cualquier inquietud, lo pueden hacer a través de mi correo, y pues, no es la primera, es la primera, pero no es la última reunión. Más adelante, pues, podremos ir también solventando sus inquietudes. Como dijo Yadi, les invitamos a que, por favor, revisen el curso propedéutico, porque ahí ustedes van a encontrar respuesta a muchas de las inquietudes que ahora mismo puedan tener. Sí, nos despedimos, y les dejo con un video final, ¿sí? Mi experiencia estudiando a distancia ha sido excelente. Me permite, mientras trabajo, poner en práctica lo que aprendo en el estudio y viceversa. Y también me ha ayudado mucho y me ha servido mucho para crecer también profesionalmente y personalmente, al mismo tiempo que me ha permitido estar cerca de mi familia, que es algo muy importante. Mi experiencia ha sido enriquecedora y gratificante, porque he adquirido varios conocimientos académicos a través de las herramientas didácticas que nos ofrece la plataforma. Uno de los principales beneficios al estudiar en la modalidad abierta y de distancia que es en la que yo estoy es poder organizar el tiempo para trabajar, para estudiar, para compartir con nuestra familia. La UTPL brinda muchos beneficios para poder acceder a una profesión como son las becas y en mi parte yo no tengo que salir de mi lugar de residencia para poder acceder a mis estudios. Yo considero que es de suma importancia el impacto que la universidad ocasiona en nuestra localidad, tanto por su experiencia innovadora, por su calidad académica, al involucrar en sus proyectos académicos a la sociedad y la universidad nos aporta grandemente en ello al formar de esta manera pues a ciudadanos más responsables. El impacto que ha logrado la UTPL en mi cantón ha sido algo extraordinario porque para las personas que como yo no podemos salir del cantón por motivos familiares nos ayuda para que podamos cumplir una meta que es ser profesional.